Vamos a ver Por tu boca mezquina, hoy me conocen Por tu boca mezquina me dicen abusadora Por las cuatro esquinas me dicen abusadora Por las cuatro esquinas Ahora vienes a buscar mi abrigo Ahora vienes descarada a buscar mi abrigo Apunta para otro lado No quiero andar contigo Apunta para otro lado Yo no quiero andar contigo Que hiciste abusadora Que hiciste Que hiciste abusadora Que hiciste Abusadora Ahora dices que quiero volver contigo Ahora dices que quiero volver contigo Tú estás equivocado Yo ya tengo otro marido Tú estás equivocado Yo ya tengo otro marido Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Oye negra Tú me dejaste Tú no me querías Tú me dejaste Tú no me querías Y yo sufriendo De noche y de día Y yo sufriendo De noche y de día Atrevida Yo te dejé Yo no te quería Yo te dejé Yo no te quería Porque no me dabas Porque no me dabas Ni pa' la comida Porque no me dabas Ni pa' la comida Gracias a Dios Que me libre de ti Como una sirvienta Tú me tenías a mí Todo el día metida Siempre en la cocina Y nunca me sacabas Ni para la esquina Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy abusadora Yo no soy ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo mami ¿Cuándo el otro será? Vencederá Y báilale Amor, se me agotó la fantasía No sé cómo ganar tu corazón Te soy fiel, te doy tus gustos Y tú eres tan injusto Que hasta un beso te molesta Porque cuando pregunto si me quieres Me cambia siempre de conversación O es que yo trago esas tío Yo en ti ya no confío Y por mí tú no te mueres Ni guerra, ni paz No quiero verte más Me convencí que no te haré feliz Ni guerra, ni paz Que poco no me das Perdóname Si yo me enamoré Sabor Baila Porrique, me encapeche contigo un día Si algo me decía mejor no Déjalo pasarte largo Que otra tonta se haga cargo Pero tú me seducías Pensé Pensé Que poco a poco me querrías Que no podrías vivir lejos de mí Pero no tienes remedio Nunca me tomaste en serio Haz tu vida, yo la mía Ni guerra, ni paz Ni guerra, ni paz No quiero verte más Me convencí que no te haré feliz Ni guerra, ni paz Que poco no me das Perdóname Perdóname Si yo me enamoré Ni guerra, ni paz No quiero verte más Me convencí Que no te haré feliz Ni guerra, ni paz Es que poco no me das Perdóname Si yo me enamoré Sabre, 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 sabre Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Lo recuerdo y en mi pecho no existe rencor Lo recuerdo y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Lo recuerdo y en mi pecho Lo recuerdo y en mi pecho no existe rencor Lo recuerdo y en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor No me trates de no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar No me trates de no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar Y a mí me quieres parar Y a mí me quieres parar No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Dijo mi mamita porque eres rica Haces ejercicio y estás apretadita No como las otras que invierten su pintura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te diste hasta la boda Tu parta no es por tu bitumen y palda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que te baila Cumbia, 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 cumbia No, 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 no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Dijo mi mamita porque eres rica Haces ejercicio y estás apretadita No como las otras que invierten su pintura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te diste hasta la boda Tu parta no es por tu bitumen y palda A todos los hombres, mami, les encanta Pero soy el único que te baila Cumbia, 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 cumbia Cumbia Sonora Vainilla A mí me gusta la vainilla Y me gusta de corazón Pa' que se vayan las penas Al ritmo de mi canción A mí me gusta la vainilla Y no lo puedo evitar Yo siento un juego por dentro Que a mí me pone a bailar A mí me gusta la vainilla Qué maravilla Baila mi cumbia Con la vainilla Mira como goza Mira como baila la cumbia Sabrosa Cacarabosa Baila la cumbia Cumbia la muy negra Baila morena Baila la güera Mira como baila Mira, mira como goza La cumbia sabrosa Con la vainilla Vengan todos Vengan a bailar Y este ritmo es pa' gozar A mí me gusta la vainilla Y me gusta de corazón Pa' que se vayan las penas Al ritmo de mi canción A mí me gusta la vainilla Y no lo puedo evitar Yo siento un juego por dentro Que a mí me pone a bailar Y desde la ciudad cumbia Hasta Zapopan Malismo Con la sonora Vainilla Siempre Vicky Pau Cumbia Ay, qué rico Pa' que la bailen los mexicanos A mí me gusta la vainilla A mí me gusta la vainilla Y me gusta de corazón Pa' que se vayan las penas Al ritmo de mi canción A mí me gusta la vainilla Y no lo puedo evitar Yo siento un juego por dentro Que a mí me pone a bailar A mí me gusta la vainilla Qué maravilla Baila mi cumbia Con la vainilla Mira como goza Mira como baila La cumbia sabrosa Cácarazosa Baila la cumbia Cumbia la muy negra Baila morena Baila la güera Mira como baila Mira, mira como goza La cumbia sabrosa Con la vainilla Vengan todos Vengan a bailar Y este ritmo es pa' gozar A mí me gusta la vainilla Y me gusta de corazón Pa' que se vayan las penas Al ritmo de mi canción A mí me gusta la vainilla Y no lo puedo evitar Yo siento un juego por dentro Que a mí me pone a bailar Este es el baile del Gabilan Para todas las gorritas que la quieran cotorrear Se baila con los brazos como si vas a volar Pues aterrizamos como lo hace el Gabilan Este es el baile del Gabilan Una bola de malandros de la quisieron robar El ritmo que yo traigo si es el ritmo original Porque en todas mis rolitas grito así ¿Lo escuchas en tu barrio? Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace el Gabilan La 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 Que cuando yo grite se ve que para Este es el baile del Gabilán Este es el ritmo original Baila mi cumbia que sin parar Sonora vainilla, vamos a bailar Y desde la ciudad de la cumbia Hasta la comarca lagunera Con sabor ¡Baililla! Este es el baile del Gabilán Para todas las bonitas que la quieran contorrear Se baila con los brazos como si vas a volar Después aterrizamos como lo hace el Gabilán Este es el baile del Gabilán Una bola de malandros me la quisieron robar El ritmo que yo traigo si es el ritmo original Porque en todas mis bonitas grito así ¿Lo escuchas en tu barco? Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace el Gabilán Gabilán, 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 gabilán Lo escuchas en tu barco Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace el Gabilán La, 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 la Date para arriba, date para arriba Date para arriba, date para arriba Baja para abajo, baja para abajo para que le alquiles carajo Date para arriba, date para arriba, date para arriba para que le alquiles carajo Este es el baile del Gavilar, este es el ritmo original Baila mi cumbia que es sin parar, que cuando yo grite sin el químico Este es el baile del Gavilar, este es el ritmo original Baila mi cumbia que es sin parar, con Sonora y Munilla vamos a bailar Sampo cumbia Y nos vamos bailando Con sabor Bairilla Estos batos si se pasan de ritmo